¡Hola a todos! ¡Soy MarcoCurri! ¡Estamos en Minecraft! ¡Estoy por aquí el ojo del hambre! Y bueno, hoy vengo a deciros que tengo un nuevo micro y tengo también... O sea, que tengo un nuevo micro, ¿vale? Pero si me escucháis raro, ¿vale? Si me escucháis raro es por eso. Y nada, a ver quién gana y que empiece la partida. A ver si gano yo, ¿sabes? A ver quién gana, digo. ¡Midiemante! ¿Es a la 1? No, es a la 3. O sea, que la 1 está detrás. Eh, a ver. Bueno, y también tengo... No sé si os daréis cuenta o si lo escucharéis. Tengo un nuevo teclado, ¿vale? Teclado mecánico. Se escucha que es un teclado mecánico. ¿Y está subiendo un tío a la par que yo o no? Vale, eso está bien. Eh, no, estaba en el otro lado. ¿Seré manco? Estaba aquí. Vale, ya tengo las otras piezas de armadura. A ver si no me viene nadie. Nunca suelo ir por aquí, ¿vale? Esta no es mi ruta, pero como había cogido una pechera y sabía que ese cofre siempre suele traer buenas partes de armadura, nada, coño, o sea, pura suerte. A ver, voy a tirar por aquí, mierda. Voy a colocar esto en condiciones y, bueno, voy a ir allí, que he visto a alguien. Péole, he escuchado a alguien. A ver, voy a poner esto así. Y, bueno, pues, nada, decidme en los comentarios si os gusta que se escuche así. Lo he alejado de lo que más, lo más posible, ¿vale? Del... Joder, mi ping, is bad. Nada, tú pillas. ¿Qué pilles? ¿Qué pilles? ¿Qué pilles? ¡Hijo de puta! Vale, voy a ir a un tío, creo que voy a ir a por aquel. Y... no sé si os gusta que suene mucho o poco el pack, va... O sea, el pack. Tóxate los huevos. Es que iba a hablar ahora del pack, que es el de Marco Moreno 11, ¿vale? Que lo tendréis en la descripción para descargar si os gusta. Y... Estás tropezado y has cometido un fallo. Vale, hay un tío ahí arriba. Oye, tú. Vamos al plazo pringao. Son tics, ¿no? Obviamente. Pues tú vas a pillar si eres team de ese. ¡Hostia! ¿Y todo eso? Eh... ¿Hola? Vale, bien. Eh... Me voy a poner... Eh... no tengo... Me sigo un tío con espada. Sí. Eh... no, el Steve... No, joder. Pega a toda la otra puta gente. ¿Qué tienes? Toda la puta gente de puta detrás. ¿Qué? ¿Qué dices tú, pringao? ¿Qué? ¿A qué vienes tú aquí sin nada? Vale, el Steve se lo ha cargado a todos. Vale, el Steve este es barra de seguro. Voy a subir para arriba para hacerle daño por caída. O sea, son team. Es un puto team lo que me sigue. ¿En serio? Es un puto team lo que me sigue. Joder. Son barras de, chaval. Ya sé quiénes son. Madre mía que sí sé quiénes son. Ya sé quiénes son si son barras de. Cabrones. Ah, por culo. Ha volado. Ha volado. Se pira, ¿no? Come. 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 Come ahora. Cómeme el nabo. A ver si consigo cargármelo. Bob Spawn. Bob Spawn. Odin. Bob Spawn. A ver si ha tomado Gappel. Se pira. No sé por qué se pira. Come on. Bitch. Hacker. Ok. Acabo de poner un punto. LOL. Pringao. Vale. Creo que si es barra de. Por lo que estaba antes. Vale. Eso te las comió campeón. GG. Es barra de, obviamente. Seguro que era barra de. Vamos. Me juego la puta vida. Bueno. Así que ahora que estoy más tranquilito. Eh. Obediz. No. Mi caña. Bien. A ver. Así que ahora que estoy más tranquilito. Voy a decir que. No sé si os gustará. ¿Vale? Que. Que utilice el teclado mecánico ya. Porque el sonido no puede gustar a alguno. Ya si eso me lo decís. ¿Vale? Ya en los comentarios. Si se escucha mal. ¿Vale? También decirlo. Por favor. Ya que. Eh. Yo lo escucho bien. Obviamente. Yo lo escucho bien. Pero. No sé cómo lo escucharéis vosotros. Eh. Tu tío. Puto team. Me van a matar. ¿Cómo me llamas? Tete. Dadme comida. Madre mía. Me van a matar estos cabrones. O sea. No sé si. Subiré este vídeo. Ya que. O sea. Obviamente. Voy a hacer 1v1. 1v1. Please. Please. Obviamente. Voy a hacer 1v1. Y si le gano. Que. Estoy. Estoy. Grabando. Es. Es un poquito raro. Porque ahora que me di cuenta. La Z y la I. Están al. Lon. Madre mía. Menos mal que. La sé de memoria. ¿Sabes? Lo de. La Z y la I. Pero el teclado mecánico es raro. 1v1. Please. Que estoy grabando. Venga. 1v1. 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 A ver. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale. ¿Qué vamos a hacer? FFA. FFA. Y yo en el medio Típico ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Eh? A chuparla Mirad cómo voy F2 Eh... Venga, venga, venga Venga, F2 F2 no, coño ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, un momento Ah, venga One by one Eh... Go Venga, go Go, que no te voy a hacer boespa Anda Con mechero Ya Tío, no tengo Venga 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 Cabrón Cabrón Voy spam Ahora ha fallado Para mí La flecha Para mí No está Oh, me mata Oh, GG Medio 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 Eh... Estoy Lavando Hacking Un barra kill Nada No, es coña Ponte La armadura Es coña Tonto Eh... Vale Me dejo un poquitín No hace falta No hace falta Lucha como tú sabes Campeón Déjame Déjame que Regenere Puto negro Y bueno Lo que está diciendo Si gano Lo veréis Si no gano No lo veréis Obviamente Y nada Que espero que Os guste el pack Cuidado que te cae Un rayo Espero que Que os guste El test to pack Vale Mira, mira Me encanta El El Teclada Eh... Ya Eh... Me va a ganar Obviamente O no O no O no Oh do this Oh do this Oh do this Cabrón No Vida Joder Quedan 5 segundos Tío 2 con 5 Tío Joder El Coi Seas cabrón El Coi Dice Puta Vida Puta Vida Araña Música